Bueno, esta noche ha sido una fiesta para la familia turística, un evento de premiación de lo mejor de la participación pública y privada en la actividad durante el año en curso y nosotros en Kipu muy contentos de haber participado de la celebración considerando que nos han tenido la gentileza de conceder el pututo de oro como la entidad ganadora en la categoría correspondiente en el curso de turismo y también el reconocimiento público de la comunidad cusqueña y del sector turístico del importante rol que debe jugar el Plan Gente para el futuro del turismo en la región. Y el orgullo para nuestra institución Kipu de haber puesto un granito de arena significativo en el diseño primero, primigenio del Plan Gente. Instituto Superior Tecnológico Kipu. Instituto Superior Tecnológico Kipu. Este reconocimiento merecido al esfuerzo del empresariado en la persona del señor Portugal y el Instituto Superior Tecnológico Kipu. El Plan Gente es el plan de turismo de la región, es la hoja de ruta con la que la actividad turística debería transitar hasta un horizonte en el año 2020-2025. La pregunta es, ¿qué tipo de turismo queremos los cusqueños? ¿Cuál es el impacto que deseamos de la actividad turística en la economía y el desarrollo de la región y del sur del Perú y por qué no de toda la patria peruana? Así es que este Plan Gente tiene como su primera gran consideración estratégica el hecho de que el turismo tiene que crecerse y fortalecer para poder desempeñar un auténtico rol de promoción del desarrollo regional. Las espaldas de la actividad turística tienen que ensancharse para generar mucho más empleo, para atraer mucha más riqueza a la colectividad cusqueña y obviamente también para servir o contribuir al desarrollo del Perú en su conjunto. Y para eso lo que necesitamos es un cambio de escala de la actividad turística, que es la premisa número uno del Plan Gente. En segundo lugar, volver a pensar la utilización de Machu Picchu. Machu Picchu no puede seguir siendo considerado solamente como el conjunto arqueológico, la ciudadela, las ruinas, sino más bien como un espacio mucho mayor, una marca que cubra todo el espectro de la Amazonía cusqueña, la ruta de los últimos incas, la necesidad de fortalecer destinos urbanos como Machu Picchu y Santa Teresa. Es decir, un conjunto de estrategias que permitan de que Machu Picchu pueda volver a ser pensado con una nueva estrategia de utilización para poder permitir dar acomodo a muchos más pasajeros, obviamente sin dañar la importancia de esa herencia cultural y obviamente de manera muy respetuosa con el medio ambiente.